Vamos en directo a hacer enlace con Belsis Binda, que se encuentra desde la Corte Suprema de Justicia a esta hora. Belsis, buenos días. Buenos días, Yami Rivas. Te cuento a esta hora desde la Corte Suprema de Justicia que hoy, lunes 12 de septiembre a las 9 de la mañana, debe iniciar esta audiencia de fase preliminar del caso Odebrecht, en este caso por el delito de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos, donde se espera ese llamamiento, en este caso a dos expresidentes de la república. Vamos a hacer un poquito de remembranza con relación a este tema. Se trata de un caso que inició en el año 2015 y que nuevamente reabrió en el año 2017. Importante mencionar que a esta hora en la Corte Suprema de Justicia hay una gran cantidad de unidades de la Policía Nacional quienes han permanecido desde muy temprano apostados en las afueras de la Corte Suprema de Justicia y que además en este caso ya han sido mencionados alrededor de 80 personas, pero de estas 80, 48 ya han sido imputados. Se trata de un caso de alrededor de 55 millones de dólares que pudo haber dado esta empresa Odebrecht en supuestas coimas y sobornos a funcionarios o exfuncionarios de gobierno. Y es que también dentro de esta investigación se ha mencionado al expresidente Ricardo Martinelli, donde también la defensa legal del expresidente ha mencionado que en este caso se le ha llamado o se le ha hecho esta investigación por requerimientos políticos y no jurídicos, como también en su momento la jueza Zuleika Moore investigó en este caso al expresidente Ricardo Martinelli siendo miembro en su momento del Parlacén lo que tenía vedado. Igualmente violaron el tratado de extradición, en este caso del señor Ricardo Martinelli, donde solo podía ser juzgado por el caso de escuchas telefónicas, aparte de que es una audiencia selectiva, donde en este caso están los que trajeron a Panamá al caso Odebrecht, pero no se mencionan en esta investigación. De momento es el panorama que se presenta acá en la Corte Suprema de Justicia. Varias unidades de la Policía Nacional se espera que a eso de las 9 de la mañana inicie esta audiencia por el caso Odebrecht. De momento es lo que acontece acá en la Corte. Vamos a permanecer en las afueras de este despacho judicial hasta tanto se dé más información e inicie esta audiencia preliminar a eso de las 9 de la mañana para darles los detalles de lo que ocurra en el transcurso de la mañana. Es la información, Yami, retornamos contigo a Estudios.